Hace como Petro y Cairo. Si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate. 0800 2678. Masa Madre. Macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en Masa Madre. Sanas delicias. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir, María Inés, nuevamente a Maldonado. Allí está nuestra compañía Virginia de los Santos en el remozado Parque del Jaúel. Me pregunto, ¿estarán todavía aquellos animales en madera espectaculares que había? No sé, es una pregunta que le podemos hacer a Virginia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos aquí desde esta adquisición. Primero te voy a contestar. Te voy a decir que sí, que están. Pero también hay cosas nuevas como esto, por ejemplo, que ha sido la sensación entre los más pequeños. Estamos hablando del helicóptero que fue donado por la Fuerza Aérea y que está aquí en pleno parque. Y aquí estoy acompañada de algunos niños que ya se han subido a disfrutar desde temprano. Desde las 11 de la mañana que abrió el parque están acá, me decían. ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Me subí casi todos los juegos. ¿Casi todo? ¿Han recorrido todo el parque? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que más les gustó? A mí me encantó el helicóptero. A mí también me encantó. El helicóptero, el helicóptero. El primero que di que el helicóptero vamos a subir, ¿no? Y bueno, y vamos a seguir mostrando porque, bueno, como les decía, este helicóptero está aquí. Y bueno, todos los niños se han querido subir desde tempranas horas, que bueno, es lo más solicitado. Pero los clásicos juegos de los que hablaba Gerardo, por supuesto que están los clásicos juegos de madera, esas figuras de animales que están en el recuerdo, bueno, de todas las personas que han visitado este parque desde hace décadas, es que están en el límite entre Maldonado y Punta del Este. Un parque que fue reinaugurado esta mañana a partir de las 11 y cuando abrieron las puertas se llenó. A pesar de la temperatura, a pesar del calor, la gente acompañó porque, bueno, había mucha expectativa. Después de un año y medio, más o menos, que estuvo cerrado, en el que se hicieron estas obras que demandaron dos millones y medio de dólares, una inversión importantísima por parte de la Intendencia de Maldonado para mejorar este emblemático lugar que pasó de tener tres hectáreas de parque a 18, así como lo escuchan. 18 hectáreas que, bueno, que están para el disfrute de todos, con más juegos, con una mezcla entre lo tradicional, como vemos ahí la víbora, que es un emblema del parque, y otros juegos más modernos que han anexado, son juegos inclusivos. También se ha hecho una apuesta muy fuerte en lo que tiene que ver con la vegetación, con los canteros, con todo lo que es el arreglo de lo que ustedes están viendo en este parque, que, como les decía, pasó a tener 18 hectáreas. 18 hectáreas porque se han sumado áreas verdes que son solamente de descanso para el disfrute, zonas de estacionamiento, bueno, como les decía, juegos inclusivos que ya están siendo disfrutados por toda la familia. Y, bueno, todos los arreglos que se han hecho en materia de sanitaria, electricidad, caminería, para mejorar este lugar que realmente ha quedado hermoso, un parque con entrada gratuita. Es importante aclararlo porque se especuló mucho durante este tiempo a ver cómo iba a funcionar el parque por toda la inversión que se estaba haciendo. Y realmente ha quedado espectacular. Ahí vemos otro de los juegos nuevos, que es un barco, un barco pirata, que también los niños están disfrutando. Y, bueno, que se ha ido aprovechando por parte de toda la ciudadanía, que se ha apropiado de él inmediatamente desde que lo abrieron. Nos vamos a acercar a algunos que ya han estado visitando. Primer día del parque y ya están aquí. ¿Qué tal? Sí, la verdad que sí. No sabíamos que estaba abierto y pasábamos por acá y sí. ¿De dónde son? ¿De aquí de Maldonado? No, somos de Carmelo. ¿Están de vacaciones? De vacaciones, sí. Bueno, ¿los ha sorprendido con esta inauguración que ha sido hoy en la mañana y ya el parque está en funcionamiento? Y había venido cuando yo era niño y la verdad que pasamos por acá y la verdad que es muy lindo el lugar, la verdad que disfrutan los chiquitines. Es una sorpresa para muchos que de repente han estado cuando niños o cuando más pequeños en este lugar y hoy en día están disfrutando de unos juegos y una gran inversión. Exactamente, exactamente. La verdad que es muy buena idea y la verdad que felicitaciones promover este tipo de espacio. Muchas gracias. Bueno, ahí ven que un parque que ha quedado para toda la ciudadanía, para la gente de aquí, pero también para los turistas que están visitando, que están conociendo, que se están sorprendiendo con este lugar que ha quedado realmente espectacular. Y vemos para este lado también otros juegos, más juegos que se han anexado a estas hectáreas. Y está bueno que todos se vayan enterando que está abierto para que puedan venir de visita y principalmente por allí por la tarde en casa, ahora que va a haber un pequeño receso y algunas vacaciones, quizás algunos se puedan dar una vueltita por este lugar que ha quedado realmente hermoso. Como les decíamos, dos millones y medio de dólares, una gran inversión para lo que es un espacio público de la ciudad de Maldonado y de Punta del Este para el disfrute de todos. Y bueno, nosotros vamos cerrando lo que es el móvil, queríamos mostrarles y hacer una recorrida. Aquí Fernando Machado se apura detrás de mí porque yo quiero recorrer y mostrarles lo mayor posible de cómo ha quedado este lugar, que realmente, realmente ha quedado hermoso. También con juegos musicales. Miren, todo esto que está acá, esto es todo, bueno, juegos más modernos. Así que nosotros vamos cerrando por acá y los invitamos a que se acerquen, por supuesto, y les deseamos unas buenas vacaciones, unas buenas vacaciones a todos los que están por este lado. Acá vemos a los más pequeños ya disfrutando de los juegos. Les deseamos, como les decía, buenas vacaciones, este pequeño receso que se hace en la tarde en casa, pero desde aquí lo vamos a estar esperando con más novedades de la temporada en Punta del Este. Muchas gracias y bueno, feliz año 2019, comienzo de año también para ti. Está bárbaro, quedó bárbaro el parque, así que va a haber que darse una vuelta por ahí, Mariano. Usted es hotelo que tiene el barco ahí en el puerto. El barco, me encalló ahí. Claro, el que tiene el... Ah, ¿te acordás? Claro, como usted ya tiene ahí... A ti tiene el inflable. Usted dijo que era inflable, pero como no lo vimos, nos beneficia la duda. Es una lancha inflable, sí, pero... Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, les agradecemos muchísimo y es un día en el que en Montevideo quedamos pocos. Pocos, pero bueno. Esta semana ha sido muy rara, Montevideo es un lugar donde se puede estacionar. Está muy raro. Donde las calles están como más livianas de tráfico. Claro, tiene sus momentos, es que mucha gente ya no ha vuelto después de la festividad de Navidad. Pero para nosotros es un gusto poder cerrar el contenido periodístico con la presencia de Daniel Chaschetti y de Daniel Buquet. Es un gusto para nosotros. Somos pocos, pero nos juntamos. Eso, nos amuchamos. Los Danieles, recién me doy cuenta, claro. Es que volví a leer sobre el texto y dije, bueno... Me copió el nombre. Hablando de nombres... No es así porque nació bastante después de eso. En el mayor, claro, busqué en el mayor. Hablando de nombres, ya en campaña estamos viendo nuevos avisos de publicitarios o de campaña política en los que ha habido algunas señales en el tema nombres, por ejemplo. Estoy pensando en el doctor Luis Lacalle. Sí, bueno, están lanzados. Esto era de esperar. Legalmente no se puede hacer esto. Ah, ¿no? No. Claro. No, pero como tenemos un organismo de control y no hay una ley que establezca sanciones, todo vale. La publicidad electoral empezó este año en los canales. Novik fue el primero. Pero bueno, ahora van a salir todos, ¿no? Este, me parece que es lógico que empiece la oposición porque la oposición no está desde posiciones institucionales que les permita gran visibilidad y tienen que contrarrestar. Hay una serie... Los dos principales candidatos del Frente Amplio están en funciones, ¿no? Martínez en la Intendencia y Carolina Cosa en el Ministerio. Entonces, me parece que la competencia ya empezó y no nos tenemos que sorprender. Estas son las reglas de juego. Y en todo caso, podemos analizar los contenidos y a dónde quieren ir, ¿no? El año preelectoral es el año de confección del menú. Y en realidad es lo que hemos visto. Justamente, las últimas semanas se terminaron de definir algunas candidaturas y entonces se cierra con el menú. Obviamente, una vez que están todos ubicados en las posiciones de largada, bueno, están avizorando el año electoral. Es cierto que está restringida la publicidad estrictamente electoral en medios masivos, no en todos los ámbitos. Es decir, cartelería y otro tipo de publicidad está permitida. Pero también está permitida la información sobre actividades políticos partidarias, que creo que es básicamente el recurso que utilizan los candidatos anunciando una reunión en un club, en un comité, algún evento, para estar presentes en los medios de comunicación. Y asimismo, como pasa con todo esto, si uno lo hace, el otro lo tiene que hacer. Porque todos... Además son muchos, ¿viste? Porque nosotros tenemos una oferta electoral muy amplia porque no son cuatro, cinco, seis partidos políticos, ponele ahora con chance de entrar al parlamento, sino que además dentro, por lo menos de tres de ellos, varios precandidatos. Entonces, bueno, la competencia por la visibilidad, por el posicionamiento es muy grande y no se puede llegar a febrero adentro de la cueva. Los politólogos dicen, bueno, primero que van a ser las elecciones más reñidas desde el año 99, probablemente, ¿no? Sí, o similares a las de ese año, en todo caso. Segundo, es altamente improbable que el Frente Amplio retenga a la mayoría parlamentaria. Exacto. Por lo tanto, ya sea que gane el Frente Amplio o que gane el Partido Nacional, que es el otro competidor serio o el único competidor en condiciones de ganar, va a haber gobierno, si no de coalición, por lo menos de acuerdos interpartidarios. Hasta ahí podemos estar casi todos de acuerdo. Sí, 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 agregando una segunda vuelta, por lo tanto. Claro, agregándole además una segunda vuelta. Que te diría que es la mayor certeza de todas, porque de hecho ya ha ocurrido, a pesar de que las elecciones no eran tan competitivas, casi todas ellas tuvieron segunda vuelta. ¿Y qué va a ser entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional? Yo creo que también eso es un hecho. Entonces, algunas cosas sabemos. ¿Y quiénes harán alianza con cada uno de esos candidatos? ¿Se animan a orejear? Bueno, eso ya está bastante armado. Yo creo que dentro de la oposición hay un libreto bien escrito donde participan el Partido Nacional y el Partido Colorado, que parte del supuesto de que, bueno, de que si ganan, van a gobernar juntos. Y por tanto, eso va a condicionar las características de la campaña. No va a ser una campaña agresiva entre los candidatos, sino que va a ser, digamos, de cooperación y de guantes blancos. Se van a concentrar en golpear al Frente Amplio y al gobierno. Y obviamente, en la segunda vuelta, todos van a ir detrás del candidato del Partido Nacional. Eso no me cabe duda. Estamos hablando de blancos y colorados. Blancos y colorados, sí, sí. Después yo tengo algunas dudas qué va a pasar con el Partido Independiente. El Partido Independiente yo lo pondría en esta estrategia, pero dado que ahora armó una coalición y que hay socios nuevos que tienen diferencias con los actores de la coalición, hay que ver bien cuál es la estrategia. Dice que Amado no iría con el Partido Colorado. Bueno, Amado se lleva mal con Sanguinetti. Valenti ve las cosas un poco distintas a cómo la ve la coalición de blancos y colorados. Entonces yo no me animo a pronosticar de que el Partido Independiente o como se llama ahora la coalición, se llama la alternativa, si va a tener un registro, un tono de campaña similar al del Partido Nacional y del Partido Colorado. Yo creo que no. Yo creo que justamente si el Partido Independiente y ahora esta coalición que integra y lidera el Partido Independiente busca un perfil propio, lo que va a hacer es diferenciarse de blancos y colorados y no anticiparse a participar de una eventual coalición. Yo creo que justamente ellos en todo caso plantearán podremos negociar con quien gane, sea quien sea. Otra visión con respecto a lo que pueda hacer, y es que la decía Adolfo García hace, entre otras cosas, hace unos días acá, es que corre el riesgo de quedar como el queso del sándwich. O sea, en una polarización entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, o eventualmente el bloque blancos-colorados liderados por el Partido Nacional, que el electorado tienda a polarizarse. Y así que harían de por medio el partido de la gente. Siempre fue así. Y la alternativa. Eso siempre fue así. Siempre fue el queso del sándwich. La idea original del Partido Independiente era ser el partido bisagra, el partido al cual recurrir para formar gobierno. Sin embargo, durante tres elecciones consecutivas, el Frente Amplio tuvo mayoría. Entonces el Partido Independiente nunca fue un partido bisagra, un partido disponible para formar coalición. Yo creo que a partir de ahora sí lo va a hacer y la importancia estratégica de este partido va a crecer. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que todo lo peor que le podía pasar al Partido Independiente ya pasó. Claro. Y lo que tiene por delante es mejor porque, bueno, su peso político va a aumentar dado el hecho de que nadie va a tener mayorías y de que hay que formar coaliciones en el gabinete o formar coaliciones caso a caso en el legislativo. Pero además, yo creo que hay que aclarar una cosa porque, aunque es algo relativamente sencillo, la gente tiende a confundirse. El sistema electoral que nosotros tenemos para la elección nacional, digamos, que incluye la de presidente y la legislativa, desde que tiene doble vuelta para la presidencial, tiene menos incentivos que los que tuvo toda la historia para decidir el presidente en la primera vuelta. ¿Verdad? Sí, eso se entiende. Pero lo entiende el elector, el ciudadano común. Sí, sí, por supuesto. Hay quienes dicen que la gente, aún en primera vuelta, vota al candidato a la presidencia. No, no es correcto. No es correcto. Pero esto está estudiado. El electorado uruguayo no ha tendido a dispersarse grandemente. Pero precisamente desde que empezó a aplicarse este sistema, lo que se viene generando es una lenta fragmentación del voto, digamos, de la primera vuelta. ¿No? Porque la gente cada vez entiende más claro que va a haber segunda vuelta y que, en todo caso, si hay que decidir entre los dos que van primero, lo hago en la segunda vuelta porque los dos que van primero me van a dar esa oportunidad después. Los partidos pequeños, los que no aspiran a pasar a la segunda vuelta, cada vez más enfatizan en su campaña el voto legislativo. Y lo que vos ves en las encuestas ahora es justamente una mayor dispersión de la intención de voto de la que ha habido... Siempre. Siempre. Es decir, la fragmentación del sistema político uruguayo en términos del número de partidos o la cantidad de actores va a crecer. Alguna empresa... No se va a concentrar. Alguna empresa encuestadora decía cuidado que los descontentos, que habitualmente son descontentos del gobierno, en este caso del Frente Amplio, cuidado que los análisis que hacemos nosotros nos están dando que hay también descontentos o gente insatisfecha con la oferta en el Partido Nacional, por ejemplo. Sí, bueno, por eso tenés también... O de votos nacionalistas que dicen no saben a quién van a votar. Por eso tenés la aparición también de otras opciones nuevas, porque el partido de la gente de no... Porque están los desconformes con el gobierno y los desconformes con el sistema. Claro, claro. Con todos. Sí, claro. El Frente sustituyó a los colorados que habían hecho coalición con los blancos, etc. Bueno, entonces hay gente que dice son todos los mismos. Bueno, ahí aparecen otras opciones que se vuelven atractivas para algunos electores. Es cierto, en Uruguay estas opciones nuevas difícilmente obtengan un triunfo de entrada o cosas por el estilo. Pero el partido de la gente es una opción para gente que, bueno, justamente no... Ya no confía en las viejas opciones. Y el partido independiente y su renovación, en todo caso discursiva, se transforma también en una opción diferente y para los que son más de izquierda, la unidad popular sigue estando allí y aparentemente también va, por lo menos, a mantener su representación. Sí, podemos llegar a tener siete partidos en la Cámara, ¿no? Algo que, bueno, desde la década del 20 del siglo pasado no teníamos. Y eso es producto, sin duda, del sistema electoral. Me están diciendo que tenemos que ir a la tanda porque se me ocurren algunas preguntas con respecto, por ejemplo, a cuántos son los antisistemas, el voto antisistema en Uruguay, pero lo vemos después de la pausa. Brevísima. ¡Masa Madre! Macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensa en Masa Madre. Sanas delicias. ¡Una lucha!